Auspicia a este segmento BUC Inmobiliaria, importante y amplio inmueble comercial ubicado sobre avenida Colón, esquina Güemes, a metros de la exclusiva zona comercial Güemes. En vereda de Sol, sobre lotes de 17,32 x 43,30, posee aproximadamente 700 metros cuadrados cubiertos y una superficie descubierta de 315 metros cuadrados, dividido en 3 niveles, amplias marquesinas en ambas calles, recepción con techo de doble altura, atención comercial, salón de ventas, sector de oficinas, 3 baterías de baños para damas y caballeros con baño y antebaño, kitchenette, terraza al frente con vista sobre avenida Colón, además cuenta con amplio estacionamiento privado para 20 autos con ingreso independiente por ambas calles. Ideal empresa o emprendimiento comercial. Su ubicación es estratégica por tener importante fluido de tránsito permanente durante todo el año. No duda en realizar su consulta llamando a BUC Inmobiliaria al 223-511-1347.